Somos muchos los que pensamos que se puede dar la vuelta a las cosas para cambiar el mundo y además lo hacemos. Gracias a nuestra colaboración y a la de muchas personas, las ONGs que forman Somos están dando la vuelta a las situaciones más injustas. Al hambre, para que miles de niños puedan comer. A la desigualdad, para que todos seamos iguales. A los conflictos, para que cientos de personas vivan en paz. A la enfermedad, para garantizar el acceso a la salud. Pero todavía quedan muchos problemas por solucionar. Por eso el próximo 24 de mayo celebraremos el día Somos. Sal a la calle con nosotros, con una prenda del revés y juntos demostraremos... Llegando la vuelta a los problemas, podemos crear un mundo mejor. Entra en somosasipunto.org y descubre todo lo que puedes hacer ese día. No nos falles, únete. Somos, unidos para cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡ mete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.